Compuse esta canción para todas esas personas que llevan ese dolor muy adentro por la pérdida de sus seres amados, por la pérdida de esa persona que mientras vivía indiscutiblemente era el motor de sus vidas. Qué bonito sería poder subir al cielo para volver a ver a ver esas personas que hoy nos hace tanta falta. Qué bonito sería poder ir allá arriba aunque fuera segundos. Qué perfecto sería volver a abrazar a nuestro ángel del cielo. Debí abrazarte un poco más aquella vez que yo te vi. No sabía que iba a ser la última vez. Debí mirarte un poco más, observarte a detalle. ¿Por qué mis ojos ya no te iban a ver? Partiste a un mundo mejor. A un lugar donde no conocen el dolor. Pero me haces tanta falta aquí, te necesito a ti para seguir. Sin ti mi vida no tiene sentido, ya no hay razón para vivir. Te juro que yo ya no puedo más. Te juro que yo ya no puedo más. No me resigno a vivir sin ti. Me la paso recordándote, pensándote y extrañándote. Si tan solo al cielo yo pudiera ir, sería tan feliz. ¿Quién no sería feliz de poder volver a abrazar a tu ángel del cielo? De poder volver a verlo aunque sea segundos. Respóndeme, ¿Quién no sería feliz de tener esa oportunidad de subir allá arriba? De subir a ese cielo tan bonito en donde hoy se encuentra esa persona que tanta falta nos hace hoy. Pero me haces tanta falta aquí, te necesito a ti para seguir. Sin ti mi vida no tiene sentido, ya no hay razón para vivir. Si tan solo al cielo yo pudiera ir, te juro que yo ya no puedo más. No me resigno a vivir sin ti. Me la paso recordándote, pensándote y extrañándote. Si tan solo al cielo yo pudiera ir, si tan solo al cielo yo pudiera ir. Sería tan feliz. Sería tan feliz.